La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero A lo lejos va muriendo la silueta de un potero Un sol deshecho en tirones con colores rojo y oro Y las olas con sus tumbos acompañan este coro E, o, e, o, e, o, e, o, ah E, o, e, o, e, o, e, o, ah Muy buenas noches tengan todos ustedes Estamos en el programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado seguimos hablando de las personas que se han dedicado a pintar aquí en la ciudad de Punta Arenas hoy vamos a seguir con la pintora, hablando con ella, con Rocío Delgado Murillo con su señora madre, doña Ana Teresa Murillo Rodríguez y con otro señor que trabajó como docente durante toda su vida pero también se dedicó o se ha dedicado a la pintura y nos estamos refiriendo al profesor Claudio Castillo Ortega y precisamente con don Claudio vamos a comenzar esta primera parte del programa de hoy Buenas noches don Claudio Buenas noches Bienvenido al programa Noches de Cultura muchas gracias por haber aceptado la invitación Don Claudio podríamos comenzar hablando de quien es Claudio Castillo Ortega donde nació, donde cursó sus estudios primarios y sobre todo cuando comienza a pintar Bueno, este, mis padres se llamaban, mi madre se llamaba María Jesús Ortega Hernández Mi papá, nunca lo conocí, nací en Guanacaste y desde unos dos años radiqué en Punta Arenas O sea, es porteño legítimo, digamos, desde los dos años Estuve en la escuela Antonio Gámez Ya desaparecida, lastimosamente, ¿verdad? Donde estaba ahora la escuela de L. Rubina Ahí funcionó la escuela Antonio Gámez cuando yo estudié Sí, sí, eso para, digamos, los que nos están viendo, que entiendan Originalmente comenzó en otra parte Pero luego, mientras se construyó el último de los edificios Que tuvo la escuela Antonio Funcionó un tiempo en la escuela Delia Más o menos, ¿en qué año era eso, Don Claudio? Bueno, yo entré en el año 1944 En el 44 Bueno, entonces, en esa época es que se está construyendo el otro edificio Muy bien Y, este, bueno, ahí cursé mis seis años Cuando antes de entrar a la escuela Tal vez antes de entrar a los siete años Y un año antes, a mí me gustaba En el suelo, con unos palitos Hacer dibujos y cualquier cosilla ahí ¿En el suelo, en la arena? En el suelo, en la arena, sí Una vez entrado a la escuela Me regalaron una cajita de lápices de colores Entonces, yo agarraba hojitas Y empezaba a hacer dibujos y los pintaba Eso Digamos, inclusive Hice la Virgen de los Ángeles En esa época En esa época Durante su tiempo escolar Durante su tiempo escolar, sí Y, bueno, me salió muy bonita Es de lo... Lástima, pues, que a mí se me perdió el cuaderno Porque lo hacía en cuadernos, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo no sé qué se hizo el cuaderno La cuestión es que nunca lo encontré Ahí, estando en la escuela Había un muchacho, compañero Que hacía dibujitos en la esquina de los cuadernos Y después, él le hacía... Y los dibujitos de esos se movían Ah, bueno, sí Se los pasaba como... Como una película Como una película, sí Y los dibujitos se movían Entonces, a mí me gustó Y yo traté de hacerlo Bueno, traté de hacerlo Pero no me salían bien Ajá En la escuela Tuve una maestra Ahorita no recuerdo los nombres Porque... Sí Era una machita Muy bonita, por cierto Ajá Y... Entonces, ella nos daba... Llegó cuando nos dio la clase Me dice Bueno, hagan lo que ustedes quieran Dice ahí Dibujen lo que ustedes quieran Y los pintan Entonces, yo dije Una... Una casita Pero que estaba cayendo ¿Verdad? Y la pinté bien Y... Entonces, la voy a enseñar a la maestra Y entonces, me dice Sí, sí, está muy bonita Y lo felicito Y todo eso Entonces, yo dije Ay, pero usted puede ser un presagio Dije yo ¿Verdad? Y entonces Me vine Y cuando Puse el cuaderno Donde iba el dibujo Se vino el temblor del 50 El terremoto ¿De qué año? El año 1950 1950 Un 5 de octubre Ajá Y entonces De ahí Todo el mundo La maestra Ya no salgan No salgan Pero de ahí Este, yo salí Y me recibió Una hoja de la puerta Y me pegó en la frente Me tiró Y me levanté Y me tiré A la A la plaza Donde vi muchos niños Tirados en cruces Ajá De ahí Vi que Se derrumbó Un Un comedor Que tenía La iglesia Ajá Pegando casi En esa escuela Entonces Y lo que hice fue No Ni los útiles Agarré Sino que Me fui corriendo Para mi casa Ajá El colegio Lo hice En el liceo José Martín En el liceo José Martín Y en esta época Ya de De preadolescente Y adolescente Este ¿Cómo Sigue El asunto De la pintura O O desaparece O cómo se da En esta época No Yo No es que me olvide Sino que Dejé un lapso Casi los cinco años Que estuve en el colegio De De la pintura Dejar la pintura Porque me llamó la atención Otras cosas Ajá Cuando Yo fui A la Al lado Del muellecito De los plátanos En el lado En el sur Del Del muellecito Del lado norte Del muellecito De los plátanos Entonces Vi un señor Que estaba Retratando Unos Unos barcos Y entonces Yo por curiosidad Le pregunté Que Que Marquera La La cámara La cámara El mismo Que fue Kodak Y me dice Que le gusta a usted La fotografía Pues Nunca he intentado Pero Si ¿Dónde se consigue La cámara? Le dije yo Ya Si quiere Yo se la traigo Dice Entonces Bueno Nos pusimos de acuerdo Yo tenía Yo ya en ese tiempo Trabajaba En la panaría Boom Ajá Entonces Tenía mis Aburrillo Y le dije Bueno Está bien Tráigame Ya me la trajo No sé ni cuánto Me costó La verdad Y Ya después De ahí Yo empecé A tirar fotos Como un loco Vendía una cámara Y me compraba Otra mejor Y así Tuve varios Varios años Una vez Ya este Que Me Ya la cámara Ya no Ya no Así Bueno Ya está aquí La cámara Vi en el periódico Un concurso De radio y televisión Entonces Me meto A radio y televisión Pero Aprendí muy poco Solo algunos nombres De De unos elementos ¿Verdad? Y ya Después Vi otro curso Pues de inglés De la Genfield School Entonces Yo me volví a meter En eso de inglés Pero no aprendí Tampoco Casi nada Entonces Este Ya Después que salgo Del colegio Ya este Me pongo a estudiar Para maestro En el instituto De formación Del magisterio Ajá Eso era en San José O en Heredia En San José En San José Porque Uno Uno Daba clase Y Estudia por correspondencia Y Cuando eran Las vacaciones De tres meses Uno tenía que ir allá Ajá Entonces Este Ya en ese tiempo Yo dejé Ese laxo De Bueno Casi Hasta por ahí De los Cuando ya faltaban Unos diez años más Y Me dediqué A jugar Mejengas En la playa Y es jugando Cuando entré A un grupo De De ejercicios En ese grupo De ejercicios Me daba De la hija De doña Teresa Ana Este Rocío Si no Ana Anita Ah La otra La otra hija Y Entonces Este Ya después De ese mismo grupo Salió La idea De que formáramos Un grupo De 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 baile Folclórico Entonces Yo me metí A ese grupo De baile folclórico Y bueno Y ahí Tuvimos Hasta que Un día Me dice Una compañera Mira Me dice ¿Vos no te gusta La pintura? Sí Claro Mira En el En el ¿Cómo se llama? En la Casa de la Cultura Están dando un curso Y yo le dije ¿Quién lo da? Lo da esta Doña Teresa Murillo Entonces yo fui Y ya hablé con ella Y ya dije Está bien Y entonces ahí estuve Con ella Y pinté Este cuadro Entonces en esas clases Con Doña Teresa Este Ya pintó Empezó ya la pintura Ya me entró La cuestión de la pintura ¿Verdad? Sí Entonces Pero yo no conocía Antes de eso Cuando estaba en la escuela Yo no conocía Que era el óleo Ni que era el acrílico Sí, sí Claro Las técnicas Hasta que ya Llegué donde ella Que ya Bueno Que me dieron Que era acrílico Y este cuadro Que tenemos acá Este ¿En qué técnica está? En técnica de óleo Este es óleo Sí Este es óleo Y entonces Este Ahí duramos Pero yo no sé Qué pasó Con el grupo De Doña Teresa Porque ahí estaba Ahí estaba Este Isabel Moreno Mariela Zangulo Y bueno No recuerdo los otros Entonces Pero no sé Qué pasó Con el grupo Que ya No volvimos A pintar Tal vez Doña Teresa Pueda después Decirle Que no volvimos A pintar Pero usted Siguió después Sí Yo seguía Este Yo cualquier cosilla Yo pintaba Y agarraba Compraba un lienzo Y lo hacía Y después Este Cuando Ya en el En el grupo De baile folclórico También me hubo una muchacha Me dice Si a vos te gusta la pintura Me dice Allá en el barrio Están dando un curso de pintura En el barrio El Carmen En el barrio El Carmen Entonces yo me fui Hablé con la muchacha Pero no sé El nombre de ella Es decir Ella me lo dijo Pero no lo recuerdo Entonces Ya este Empezamos Y hice ya Ya varios cuadros Porque en la casa Yo tengo Un montón de cuadros Unos pintados Por Doña Cuando estoy con Doña Teresa Y otros Cuando estoy ahora En este curso Este otro cuadro Que está aquí A su lado Este Que presenta un faro Este Es un motivo Este marino También Este Lo pinta Mientras está Con Doña Teresa O en el otro No En el otro curso En el otro curso Este es el cadí De los últimos Que ha pintado Que ha pintado Ajá Y esta Que técnica es Esta es acrílico Este es acrílico Entonces Don Claudio Pues ha practicado Este O ha O ha pintado Con óleo Como este Que tenemos acá Y también Con acrílico Solo esas dos técnicas Ha utilizado Sí Solo esas dos técnicas Después En la televisión Me pongo a ver Al pintor Pedro Pedro Que es Bueno No recuerdo El de Nada más que Está Salas No Pedro Pedro Cerce Un hombrecito Que Entonces Pero él Nada más que Estás 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 Hasta ahí Yo creo que Que es su experiencia Como pintor Sí Muy bien Vamos a ir A un corte Comercial Estamos Estábamos Hablando Con don Claudio Castillo Maestro De profesión Y además Se ha metido En el campo De la pintura Y ha estado Con Este Doña Teresa Ahora Precisamente Más adelante Vamos a tener Aquí A doña Teresa Este Y entonces Vamos a hablar Con ella Vamos a un corte Comercial Y estamos Regresando Con noches De cultura ¿Quieres ser Parte de esta Gran familia De Hablemos De caballos Y más? Su espacio Publicitario Está a sus Órdenes Llámenos Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta Gran familia Estamos De regreso En el programa Noches De cultura Con Manuel Alvarado Por Radio Puerto TV La forma Diferente De hacer Radio Y televisión Vamos a saludar Antes A una persona Que siempre Nos ve Que es Doña Maybet Chan Es una fiel Seguidora De este programa Entonces Un saludo Para Doña Maybet Y Cambiamos Ya dejamos A Don Claudio Castillo Y ahora Estamos Con Doña Rocío Delgado Murillo Ya con Doña Rocío Habíamos estado En otro programa Pero De ella Tenemos Más que hablar Entonces Vamos a Retomar Con Esta Joven Pintora Puntarinense Rocío Estuvo Cursó Sus estudios Primarios Según Sé En la escuela Nuestra señora De Sion Aquí en el Cocal De Punta Arenas Y sus estudios Secundarios En el Liceo Diurno José Martí En esa época Rocío ¿Cómo es O todavía Se empieza A manifestar Ya Esta Este arte De la pintura O aún No No Todavía No De hecho Es Controversial Porque Cuando yo Estuve en el Colegio No sentía Como que uno Fuera como muy Estimulado Artísticamente Hablando ¿Verdad? En las clases De artes Plásticas Y yo Las detestaba Entonces Detestaba El arte No No el arte Sino Las clases De artes En ese momento Muy bien De hecho Siempre tenía Como que Tenía un compañero Que siempre Era el Como que Me ayudaba Hacer los Trabajos Porque en realidad No sentía Como esa Motivación Que es Todo lo Contrario Que hago yo Con mis Estudiantes Si yo veo Que hay algún Alumno Que no le Gusta Mi materia Yo trato Más bien De ganar Adeptos Hacia La materia Estimularlo No mire Que usted Puede Es que no Me sale No Usted Puede Y ese Estímulo Yo en ese Momento De la época De colegio No lo Sentí Entonces En esa época Podríamos decir Que Rocío No pinta No Todavía No Cuando termina El colegio Rocío Se va A la universidad Pero no Estudia Artes Plásticas Ni estudia Nada Relacionado Con la pintura No No En ese momento Como yo Lo había Mencionado En otras Ocasiones Yo estaba Estudiando Artes Dramáticas Sigue en el Campo del Arte Porque ya Entonces Eso viene Como una Beta En usted Pero Ahora está En las Artes Dramáticas Siempre 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 Desde pequeña Fui muy Estimulada Por mi Mamá En mi Casa Siempre Había Lápices De color Siempre Había Para pintar Siempre Había Libros De arte Siempre Había Siempre Fui muy Estimulada En esa Área ¿Verdad? Sin embargo Tal vez No Lo explote En ese Momento Entro A la Universidad Estoy Haciendo Generales Llevaba Una Materia Que es Requisito Que se Llama Apreciación Artística La Materia Artística La Cultural Exactamente Ahí Descubro O mi Profesor Descubre Que tengo Ciertas Cualidades Para el Arte Y yo No estaba Como muy Enfocada Todavía En ese Encontrar Que hacer Porque Glado Me iba Porque me Gustaba Mucho La Veterinaria Entonces Estaba Como Por donde Me voy ¿Verdad? Pero También Siempre Tuve Como esa Vena Artística Desde Pequeñita Siempre En Escuela Era la Que Recitaba Siempre Salía Bailando Siempre Era la Farandulera De la Escuela Entonces Yo siento Que esa Vena Estaba Ahí ¿Verdad? Esa Vena Artística Siempre Estaba Ahí Tal vez No La Había Sacado A Flote Y Descubro En la Universidad Sin embargo No le di Mucha Importancia Seguí Estudiando Teatro Y Por Circunstancias Valga la Redundancia De la Vida Regreso A Punta Arenas Acababa De Divorciarme O sea Con una Crisis Ahí Medio Existencialista ¿Verdad? Y Me habla Mi mamá Como lo Expliqué La vez Pasada En En Entrevista Anterior Que ¿Por qué No entraba Al grupo De Pintores El grupo Añoranza En ese Momento Que Ella Lo Tenía Su Mamá Sí Y Ahí Ya Saqué Todo eso Que tenía Adentro ¿Verdad? En Medio De Por el Divorcio Sí Siento Que Hubo Algo Y En Esas Primeras Pinturas Se Manifiesta ¿Cree Usted Que Se Manifiesta Esa Crisis? Sí De 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 Aquella Pintura Que Ve Allá Entonces Tal vez Enfocamos La Pintura Que Está En La Pared Es Esa Es Como El Futuro Incierto ¿Verdad? Como Está La Luz De La Esperanza Pero Es Incierto Que Hay Después De Esto Muy Bien ¿Usted Le Puso Algún Nombre A Esta Pintura? Introspección Introspección Muy Bien Este Y Bueno Usted Estudia Teatro ¿Qué Pasa Con El Teatro? Lo Practica Trabajó En Teatro Hizo Algunas Obras Sí Este Como Comenté En la Entrevista Con La Vez Pasada En Conversarte Si Estuve Trabajé Bueno Los Exámenes De Nosotros Eran Públicos Estuve Trabajando Con Un Proyecto De La Compañía Nacional De Teatro Y Alguna Que Otra Brilla Por Ahí Sin Embargo Me Inclino Más Hacia La Enseñanza Hacia La Enseñanza Del Teatro Entonces Usted Estudia Algo Relacionado Con La Enseñanza Posteriormente O No Bueno Como yo había Estudiado Teatro Empiezo A trabajar Con El Ministerio De Cultura A Dar Talleres De Teatro A Enseñar Lo Que Yo Había Aprendido En Escuela De Artes Dramáticas Y Me Encantó Ya Y Este Después Porque Sé que Usted Trabaja En Estos Momentos En Una Institución De Enseñanza En Secundaria Trabajo Con Artes Plásticas Con Artes Plásticas Precisamente Con Esta Otra Vena Artística Que Que Le Apasiona Que Es La Pintura Muy Bien Y Este Bueno Terminemos De Hablar Del Teatro ¿Qué Obras Recuerda Alguna Obra Que Usted Presentó O Algo Así O En La Que Actuó Bueno La vez Pasada Mencioné Una Que Se Llamaba El Matrimonio De Beth Y Boo Y Otra También Que Era Para Niños Que Se Llamaba Desenredemos Los Hilos Era Muy Lindo Ese Montaje Fue Espectacular Eran Marionetas Interactuando Con Los Actores También Actuamos Marionetas Y Actores Perfecto No Ha Estado En Ningún Grupo De Punta Arena De Teatro No 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 Solo Mis grupos Individuales Perfecto En los Colegios A los Que Trabajé Con Los Que Trabajé Bueno Y En El Campo De La Pintura Ya Específicamente Entonces Piensa Usted Que Comienza Su Desarrollo En Estos Talleres Con Su Mamá Si Y Y A partir De Ese Momento Este Que Que Temas Va A Abordar Usted En Sus Obras Pictóricas Bueno Puedo Trabajar Cualquier Cosa Cualquier Tema Sin embargo Mi Inclinación Es Hacia Las Máscaras El Tema De Las Máscaras Porque Yo Trabajo Como lo Expliqué También La vez Pasada En Entrevista Trabajo Las Máscaras Cotidianas Las Máscaras Que Usamos Los Seres Humanos Todos Los Días De Nuestra Vida Nosotros Somos Un Montón De Máscaras Siempre En Todo Momento Uno No Es El Mismo En Un Funeral Que Es En Una Fiesta Que Es En Diferentes Actividades Constantemente Usamos Máscaras Máscaras Sociales Y Ese Tema Me Atrae Muchísimo Y Está Vinculado También Con El Lado Mío Ese Cordón Umbilical Con El Teatro Todavía Y Entonces Usted Va a Manifestar En Su Obra Pictórica La Máscara La Máscara Ahora Si Entendemos La Máscara Como Una Forma De Ocultar Lo Que Soy Y De Presentar Lo Que La Gente Quiere Que Yo Sea Cómo Trabaja Ese Tema Usted En La Pintura Qué Interesante Pregunta Cómo Lo Explico Vamos A ver En Realidad Como Le Expliqué Antes O sea Es Es La Máscara Que Usamos Constantemente En Todo Momento Sin Embargo No Siento Que Haya Algo Que Ocultar Sino Que Más Bien Tiene Que Ver Con El Lado De Esa Parte Esa Faceta Del Teatro Que Yo No Realicé Es No Tanto Por Ocultar Sin Embargo También La Máscara Es Muy Interesante Porque La Máscara Nos Fortalece De hecho En En Los Rituales Los Chamanes Utilizan Las Máscaras Nos Quitan Tal Vez No Ocultan Sino Que Nos Dan Esa Fortaleza Para Sacar Afuera Todo La Interesa Que Guardamos Interiormente Y En El Teatro Griego Ya que Usted Menciona Los Dioses Griegos En El Teatro Griego También Se Utilizaron Las Máscaras Se En Estas Tres Que Tenemos Hoy Aquí He Visto Que Hay Una Predominancia Del Color Azul Tiene Que Ver Algo Eso Hay Un Juego También De Luz Y De Oscuridad No Se Si Podríamos Hablar Un Poquito Del Color Y De Ese Juego De Luz Y De Sombra De Luz Y De Oscuridad Si Por Ejemplo En Este Cuadro Que Es Una Época En Introspección Es Un cuadro Que Si Se Utiliza Mucho El Color Muchísimo Del Azul Oscuro Son Colores Fríos Sin Embargo No Deja De Haber Cierto Todo No Hay De Colores Cálidos Verdad Como El Rojo Es Como 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 Ese Juego Sin Embargo Si Siento Que El Color Influye Mucho Yo Quiero Tal vez Expresar A Del Color Tal Vez Lo Que Estoy Sintiendo Por Ejemplo Este Otro Cuadro Se Llama Parodia De Amor El Hombre Está Representado De Una Forma Más Oscura Y La Mujer Es O sea Es Como Romper Como Es El Dominio Del Hombre Sobre La Mujer Sin Embargo La Mujer Predomina Acá Si Aquí Yo Veo Al Hombre Como Frío Con Con Colores Fríos Y La Mujer Con Colores Cáledos Ajá Eso Tiene Algún Simbolismo Yo Siento Que Es Como El Romper Con Todas Esas Cadenas Esclavizantes Del Machismo Y Todo Eso Que La Mujer Tiene Que Romper Con Eso Ser Independiente Ajá Más Que Todo Ese Ese Calor Femenino Tendría Que Ver Algo Con El Comportamiento De La Mujer O Con Lo Que La Sociedad No Ha Querido Ver En La Mujer O Que La Tacha Si 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 Actualmente Siento Que Ya Se Han Roto Ciertos Estereotipos Verdad La Mujer Ha Demostrado Que Puede Salir Adelante Sin Tener Alguien A La Par Sin Tener El Hombre A La Par Como Que La Rescate Como La Princesa Que Necesita Ese Príncipe Lado Yo Siento Que Ya Ahora Se Rompió Con Todo Ese Montón De Estereotipos De La Mujer Es Independiente Segura De Sí Misma Ocupa Puestos Importantes También Es Una Lucha Verdad Todavía No Ahí Seguimos Pero Ahí Se Va Poco A Poco A Poco Y En Esta Otra Que Usted Le Ha Dado Algún Título A Esta Otra Pintura Que Tenemos Aquí A su Lado Esta Es Amo La Naturaleza Amo Los Animales Esa Sensibilidad Hacia 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 Todo Tal Vez Por Ser Artista Entonces Represento La Fauna Silvestre Y La Pero Siempre Dentro Las Máscaras Dentro Del Paisaje Igual El Fondo Azul El Color Azul Otra Vez Sí Hay Colores Fríos Acá También Sí Este Tienen Bastante Color Frío Sí Y la Máscara En El Cuerpo Del Ave Y En Las Alas Como Para No Romper Con Esa Comitemática De Las Máscaras Con Su Temática De Las Máscaras Y Que Entonces Podríamos Decir Que Esta Temática De Las Máscaras Es La Que Une Su Pintura Con Este El Arte Dramático Sí Ese Como Lo Acabo de Es decir Ese cordón Umbilical Que Ahí Está Y En Algún Momento Pienso Retomar El Arte Dramático Y Ahí Está Y Está Latente En Cualquier Momento Sale A Relucir También Perfecto Muy bien Entonces Estamos Estamos Aquí En Punta Arenas Con Rocío Delgado Murillo Pintora Y Artista Dramática Vamos A ir A un Corte Comercial Y Ya Regresamos Con Noches De Cultura ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más? Su espacio publicitario está a sus órdenes Llámenos al 88183158 También al 85277758 Que sea parte de esta gran familia Estamos de regreso en su programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado Y ahora nos acompaña Doña Ana Teresa Murillo Rodríguez Doña Ana Teresa, ¿Usted es de Punta Arenas o no? No, yo soy de San José Nació en San José Ajá ¿Y de en qué momento viene a vivir a Punta Arenas? Bueno, primero me casé con una puntarenense Ah, se casó con una puntarenense Con el doctor Fallas Estuve tres años en México Y luego cuando ya regresó él nos vinimos para Punta Arenas Y entonces ya empecé a participar de las actividades puntarenenses Ajá Y en ese momento adoro Punta Arenas Me encantan Punta Arenas Es lindo todo y la gente me encanta también Bueno, y Ana Teresa trabajó, yo la recuerdo, yo muy pequeño Inclusive quizás en el kinder Yo la recuerdo a usted en el kindergarten de Punta Arenas Qué bueno ¿Verdad? Sí ¿Cómo fue esa época? ¿Usted estudió directamente para ser maestra de kinder o estudió otras cosas antes? Bueno, primero estudié en el Instituto de Formación Profesional Me imagino que usted no se acuerda de eso No, igual que nos contó don Claudio en el mismo instituto Sí, éramos normalistas Sí Pero luego empecé a trabajar en el kinder Y entonces se dio primero un tipo de asesoramiento en el verano Para las maestras de kinder en la Universidad de Costa Rica Perdón, usted empezó a trabajar en el kinder de Punta Arenas Sí, como primero maestra de música, como le cuento Maestra de música Ajá, ¿no era maestra de...? No No sé si decir grado o cómo No, el asunto es así Es que después de que saqué ese título Trabajé como maestra en primaria Ajá Estuve en San José dando clases Y luego, bueno, ya vine a Punta Arenas Y también entonces Pero primero había empezado con el kinder Ajá Y luego seguí como maestra de primaria Ajá Pero cuando ya me metí al kinder Entonces fue cuando me mandaron a ese curso a la universidad Ajá ¿Y ese curso en qué consistió? Eh, nos dieron todas las materias que se aplicaban en preescolar En qué sé yo, música, expresión corporal Bueno, la forma de trabajar con los niños Muy bonito Era doña Nora Chacón la que nos daba esos cursos Y Cecilia Cabezas también Ajá Otro cerebro, ¿no? Sí Y usted estuvo en el kinder de Punta Arenas En la época en que en la dirección estaba doña Felicia Guevara Exacto También Ajá Y... Bueno, antes hubo otra directora Sí, doña Mercedes Angulo Que le decía Doña Mercedes Angulo Ajá Bueno, ¿y en qué momento es que Ana Teresa comienza a pintar? Bueno, prácticamente toda la vida Yo les comentaba la vez pasada en varias ocasiones el comentado Que desde muy pequeña empecé a incursionar Siempre andaba con los lápices de color Y un lápizito y un folletito ahí para acá Y me gustaba mucho dibujar Ajá Y ya luego, este... En mi casa me estimularon mucho mis padres Y mi papá todo lo encontraba precioso Todo lo que yo hacía Aunque estaba así todo chueco Pero le encantaba Sí Y fui mejorando y mejorando Y siempre seguí pintando Después... Bueno, ya después de trabajar en el kinder También hacía todos los murales del kinder Para la decoración de los festivales que teníamos De los niños, las graduaciones y todo Entonces también ahí seguí pintando Y ya después me metí a la universidad a estudiar Ya, porque doña Nora Chacón precisamente fue la que me dijo Que tenía gran habilidad Que me metiera ya a sacar un bachillerato en educación Y así sucesivamente empecé a estudiar Trabajaba también en el kinder Luego me destacaron como asesora de preescolar Y en la dirección regional Y ya seriamente pintar Me dediqué cuando... Con Jogi Jogi fue uno de los que más me impulsó A que siguiera... Tenía habilidad para pintar Y ya más seria me puse a trabajar Primero trabajé en antropología de la pobreza Luego fui metiéndome en arte abstracto Y ahora estoy... Ah, bueno, pero primero también había empezado Con figurativo Todo lo que eran paisajes y todo eso Entonces luego vino a la antropología de la pobreza Y luego vino el abstracto Y ya luego me fui metiendo dentro del arte Que es lo que actualmente practico Aquí tenemos detrás de nosotros Tres pinturas suyas Esta que está aquí a mis espaldas ¿Tiene algún título? Sí, este... Explosión emotiva Explosión emotiva ¿Y este en qué? ¿Se ubica en el arte abstracto? Sí, yo lo ubicaría dentro del arte abstracto En todo lo que iba sintiendo Digamos, el juego que tenía en colores Para mí representaba mucho las partes de mi vida Las partes oscuras Todo lo que he tenido Las partes violetas La parte café Todo tiene un significado Muy detallado de lo que ha sido mi vida Entonces ese cuadro para mí Tiene muy... Tiene significado, pues Explosión emotiva Emotiva, exacto Y de qué época data No recuerda No me acuerdo No sé por qué no le puse la fecha Siempre se les pone Pero, ¿qué podría ser? No me acuerdo No Sinceramente Y aquí al fondo tenemos otro Este... Este de que... ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre No recuerdo Fue hace tanto tiempo que lo pinté Que no me acuerdo mucho el nombre Ajá Pero de ahí Lo importante es Que estaría dentro de la línea abstracta también Ajá Estos dos cuadros son abstractos Para mí son dos abstractos Aunque como usted me decía Hay algo de cubismo Sí Yo veo algo de cubista Principalmente en este cuadro Ajá Por eso Entonces ya yo estaba como encaminándome Y tengo varios cuadros Que también Me daba cuenta Ahora que ustedes han hecho toda esta exploración De que yo me estaba metiendo ya en el arte Tenía muchos detalles ahí De que me gustaban los cuadros Los rectángulos Todo eso me gustaba Por ejemplo, aquí vean que uso mucho figuras geométricas también, ¿verdad? El círculo que... Sí, por eso yo hablaba de cubista Sí, de cubismo ¿Verdad? Siempre me he ido por ese lado Inclusive ese también tiene algo de... Ya de figuras geométricas Ajá ¿Ese cómo se titula? Este se llama... Este se llamaba... Algo era como el... El paraíso ofuscado Algo así Creo que era como se llamaba ¿El paraíso? Ofuscado Ofuscado Sí Ajá Que muchas veces uno con los azules Piensa que todo es como muy, muy, muy plácido Ajá Pero siempre dentro de eso hay partes oscuras Hay también líneas que van dividiendo la vida Es que son como detalles que yo he vivido Entonces los he ido plasmando en el bendito... En la tela Ajá ¿Y la técnica? Usaba óleo en algunos de estos Luego también el acrílico Actualmente más manejo el acrílico Maneja más el acrílico Sí, pero sí Por ejemplo, ¿este qué es? Yo creo que ese óleo es Es que ya no me acuerdo hace tanto tiempo Que no me acuerdo qué fue lo que usé Pero son óleos Creo que estos Porque sí tiene su brillo Nada más oliéndolos se da uno cuenta de que son óleos Ajá Este... ¿Qué más le iba a comentar sobre esto de la pintura? Que yo soy muy, muy, muy cambiante Es decir, yo no me estabilizo como muchas personas Que les gusta el paisaje Y se quedan en el paisaje Que les gustan como los compañeros Yo no... Yo siempre estoy investigando algo diferente Buscando algo que me... Que me llene, que me satisfaga Y bueno, también sé Y ahora, en este mismo programa En el primer segmento Don Claudio Castillo Nos habló De que usted le dio clases Ajá Usted entonces dio talleres Aquí en Puntarinas Ajá, también Sí, formé Es decir, formé varios grupos Sí Este año Aquí teníamos un grupo de pintores Ya un poco más profesionales Que fue el grupo Navegarte Perdón Después estuve en Monteverde También teníamos otro grupo No me acuerdo ahorita tampoco el nombre Pero sí formamos un grupo de pintores Eran como 25 Estuve en Guasimaldando talleres Estuve en El Lepanto En Paquera En casi toda la provincia Estuve trabajando Y en cada lugar se formaban Pequeños grupos de pintores Para que ellos continuaran Después de que yo no estuviera Algunos lo han seguido Otros lo han parado Usted sabe que la gente es variable Sí Y qué enseñaba usted principalmente En estos talleres Primero empezaba Bueno, muy interesante Porque lo primero que les pedí El día que llegaban a clases Es que pensaran En qué era la muerte para cada uno Ajá Una situación muy existencial En el papel En la hoja que se les daba Cómo es la muerte para ustedes Entonces había personas que me ponían Bueno, un planeta Sillas de esas reclinables Sombrillas de playa O sea, que iba a ser más bien Un salape de planeta a planeta Ajá Entonces fue interesantísimo Lo que logré Algunos pues más cétricos Sí ponían el ataúd Y la muerte Y unas manos Allá, qué sé yo Bueno Pero ahí Hacía yo Una especie de diagnóstico Del grupo que iba a tener A cargo Luego empezamos Con tiza pastel Porque es la más fácil Para las personas Que están incursionando Con colores Y para que fueran Conociendo colores Se les daba Les di bastante teoría Ajá Y entonces Este Después Que ya los veía Seguíamos con acuarela Para que también Conocieran Cómo se manejaba La acuarela Lo último que dejaba yo Era el acrílico Óleo después Y por último el acrílico Entonces primero acuarela Primero tiza pastel Tiza pastel Acuarela Óleo Y el acrílico Y el acrílico Porque en el acrílico Tiene uno que tener Ya mucha seguridad En los colores Que va a usar Y en todo Porque seca rápido Ajá Entonces las otras técnicas Les dan un poquito más De amplitud Para poder Este Variar Variar Y darse cuenta Que Cómo hacían Las pinturas Que si yo Todo eso Les sirvió a ellos En cuanto a los materiales Ellos los llevaban En ciertas zonas Digamos Lepanto Que estuve trabajando Yo tenía que llevarle Los materiales Ahí no tenía Nada de eso En Guasimar La misma cosa En Ponte Verde Si se conseguían materiales Pero A veces yo se los llevaba En una librería Donde me financiaban Me los daban A pagos Y yo recogía los dineros Y no los traía Por acá Y lo mismo Pasó con los En Márquez En ese momento El que nos ayudó Fue este muchacho Que tenía La galería De De ¿Cómo se llama? Aquí en Punta Arenda Sí, aquí en Punta Arenda Yo me traía Las Bolaños No Bolaños no El que queda ahí Por el lado De Galería Venus Bueno Galería Venus También no se marcaba Pero El otro muchacho Era Salazar Ah, Salazar Sí, ese también Entonces les traía Los trabajos Y se los Se los Se los marcaban Otras veces Hasta se les regalaba Los materiales Porque era gente A veces de escasos recursos Sin embargo Muy contenta De lo que logré Porque hay personas Que si no hubiera llegado Yo tal vez nos hubieran Hecho como Verdaderos pintores Y gente Con mucha capacidad Para pintar Pero ellos tenían Como les digo Escasez de recursos Y entonces Ahí fuimos Trabajando Y trabajando Pero llegó un momento En que también Los grupos Se fueron deshaciendo Yo creo que les comenté La vez pasada Que lo que cobraba Eran como Tres mil colones Y a veces Pues la gente No tenía el dinero Y qué sé yo También Yo me cansé muchísimo De estar en eso Por arriba y por abajo En todos los lugares Ya en este momento Usted estaba pensionada Ya estoy pensionada Sí Fue que Cuando dio los talleres Cuando di los talleres Estaba pensionada Y usted también Dio talleres Aquí en la Casa de la Cultura De Punta Lenas Con el grupo Añoranza Este que tenía Perfecto Usted también Me habló Fuera de cámaras De la influencia En su pintura De un pintor Bueno Yo No Este Otro pintor No costarricense No costarricense Bueno Que estoy Actualmente Trabajando Me gusta La pintura Ya el señor Murió Se llama Víctor Vasarelli Víctor Vasarelli Es el padre De la pintura Op La cinética Entonces yo Me he metido Muchísimo A investigar Sobre él Era húngaro Un tipo Muy tranquilo Muy fino Muy educado Él empezó Haciendo una serie De experimentos Con cartones Con todo Y que me llamó La atención Enterarme También de eso De que Él usaba Los cartones Y usaba Materiales También De reciclaje Para lograr Lo que él quiso Una serie De experimentos Entonces Él trató De meter La dimensión Temporal Dentro De lo que es La parte Artística Muy bien Entonces vamos a ir A hacer un corte Comercial Y estamos Regresando Para hablar De este pintor Y del arte Op Muy bien Vamos a un corte Comercial Y ya regresamos ¿Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y más? Su espacio Publicitario Está a sus órdenes Llámenos al 88183158 También al 85277758 Y sea parte De esta gran familia Estamos de regreso En su programa Noches de Cultura Estamos conversando Con doña Ana Teresa Ana T Como a ella le gusta Que la nombren Este Nos decía Antes de ir A la pausa Comercial De un pintor Que ha influido Bastante En ella Y en su obra Este pintor Es un húngaro Víctor Basarelli Coméntenos Quien Era Víctor Basarelli Que es el arte Op Y como Ha influido Este arte Y este pintor En usted Bueno Como les decía Anteriormente Yo siento Que siempre Me ha gustado La parte Del cubismo Y que si yo De estar trabajando Con figura geométrica Entonces Encontré Este pintor Y otra Que también Me gusta mucho Es Veira da Silva Una portuguesa Entonces Empecé trabajando También Observando la pintura De ella Y hice varios cuadros Parecidos En ese sentido Y ahora Don Víctor Basarelli Ya le digo Es húngaro Es un tipo Que es muy experimental Le gusta muchísimo El trabajo De él Está basado En la En la dimensión Temporal Metida dentro Del arte Plástico Eso sería El arte No El arte Ahorita Les comento Más o menos Él Trató De usar La parte Rígida De la ciencia Usó Las leyes De la física La geometría El color Y la dimensión Para poder Lograr su obra Él Hablaba De que le gustaba Muchísimo Que la La obra De él Fuera Una obra De cambio Cambio Dentro De la sociedad Que no fuera Estática Sino que Produjera Dentro de la persona Un deseo De meterse Dentro de la pintura Y él lo ha logrado Con ese sistema De un juego Óptico Eso es Lo que es El arte óptico Es un juego Que él logra A través De las dimensiones Y del color Entonces Él Empezó Experimentando Como le decía Anteriormente Con cartones Y con materiales De desecho Y metiéndolo Dentro de su obra Yo creí Difícil Hacer eso Dentro de mi obra Pero Creo que es posible También Meter cartones O cosas de reciclaje Porque me gusta Mucho el reciclaje También Y ya le digo Este señor Ha influenciado Se me ha metido Mucho Ha produjo Mucho Me ha influenciado Muchísimo En el trabajo De él Me gusta Montones Fue un gran Pintor Un tipo Que Estuvo También Metido Dentro De la famosa Bauhausen Un tipo De escuela De arte Que estuvo Hace años Y luego También Otro que fue Seguidor De él Es Marcel Duchamp Y los futuristas Todo ese tipo De personas Siguieron Más o menos La línea De él Son desconocidos Porque Digamos Con nosotros Estamos más que nada Trabajando Con lo que son Figurativos Y con Tal vez El abstracto Ya este señor Es muchísimo Más avanzado En la técnica Que está usando Y a mí me gusta El experimento También Entonces Por eso Este señor Logra Digamos Que usted Está viendo Un cuadro Y siente Que se mueve Que se está moviendo Yo tengo En la casa Uno Que es un ancla Con unos peces Y usted Se para En diferentes lugares Y siente Como que el barco Como que el ancla Se está moviendo Y tengo varias pinturas De esas Entonces Él quería Tenía ese objetivo De que El espectador Se metiera Dentro de su obra Y que esta obra Causara Un efecto Óptico Óptico Es decir Está usando El efecto óptico Para lograr Que la sociedad Se integre Dentro de su pintura No que sea Un simple Espectador Sino que se meta Y que llegue Inclusive a producir Cambios Dentro de las generaciones Venideras Realizó una serie De murales Perfectos Maravillosos Separaciones De un lugar A otro Tal vez En algún momento Ustedes podrían Meterse en Google Y ver La obra de él Es increíble Lo que ha logrado Este señor Y creo que El arte Tiene que ser En movimiento No puede ser Estática Porque digamos Cómo es el impresionismo Cómo es el cubismo Cómo es El qué sé yo Los de vanguardia Son todas personas Que han cambiado La pintura La pintura No puede ser Estática Hay personas Que sí se aferran A eso A que quiero pintar Solo el mar Bueno Cada uno es libre De hacer lo que quiere Pero yo no creo en eso Creo que uno tiene Que ir evolucionando Con la tecnología Uno no puede quedarse Ahí como Esperando A ver Qué El futuro Le representa No Tiene que buscar También las partes Que le gustan De la vida Claro Y también Usted me habló Que cuando usted Comenzó Trabajó La antropología De la pobreza Ese era el tema Mío Ajá ¿Qué es eso? Antropología De la pobreza El hombre dentro De la pobreza Ajá ¿Qué sucede? ¿Por qué? Digamos Yo estoy en estudio Con este señor Con un novelista Estuve leyendo Muchos libros de él Precisamente Antropología De la pobreza Este señor Es Oscar Lewis Él estudió En México Las diferentes familias ¿Por qué? Digamos Hay personas Todos nacemos Con brazos Con manos Con cabeza Con todo Y hay personas Que se quedan Ahí metidos Y no sobresalen No salen Y gente Que logra Luchando Llegar a una meta Que tiene efectiva Pero también Tenemos la gente Que tiene de todo Y sin embargo Son gente Tan pobres De espíritu Que a uno Se siente triste De ver Que uno cree Que porque la riqueza Va a estar La persona feliz Son las personas Más infelices A veces Y estos sencillos Personas Son tan humanas Tienen un montón De cualidades A pesar de su De su pobreza Pero ¿Por qué Sucede eso? Porque Digamos Un muchacho Bueno Alguien me comentaba Que eso es una cosa Que se yo De los padres Que vienen Que han sido Pobres toda su vida Y se continúa La cadena Pero ¿Por qué Hay unos Que sí cortan Esa cadena Y cambian Y otros Se quedan ahí? Es un estudio Bastante profundo La antropología De la pobreza Ahora yo lo que pintaba Era digamos La casa de un pobre No la choza Sino digamos Los instrumentos Que habían Dentro de la casa Los pedazos De objetos Mesas Sin una pierna Sin una pata Una pierna Sin una pata Y pedazos De tarros Por ejemplo Todo eso Forma parte De la vida Del pobre Y tal vez Son más felices Que los que están Con tanta otra cosa Muy bien ¿Y tiene algún plan Futuro? Pues En realidad ¿Sabe qué? Soy demasiado Ambiciosa Me encantaría Poner en La gente humilde Los famosos Kibbutz de Israel Como yo estuve en Israel ¿Por qué no podemos Hacer Kibbutz? Que se formen Comunidades Donde todos Trabajen Para Para sí mismos El que es zapatero Va a ser los zapatos De toda la comunidad El que es costurero Va a ser toda la ropa De De toda la comunidad Es decir Es demasiado Ambicioso Los niños Estarían Como lo vi yo En Israel Los niños Estarían En cierta escuela Porque las maestras Van a estar cuidándolos Con los padres Van a tener Determinado tiempo Para Para que ellos Estén trabajando Con sus padres Y viviendo la vida De hogar Los que lavan Platos Todos Lavan Digamos Los platos De todos Eso es un Proyecto Demasiado Ambicioso Yo sé que es muy difícil Porque aquí Tico No tenemos Esa mentalidad Pero Deseando uno Las cosas Tal vez Se logre Algo Me gustaría Mucho eso Digamos En las zonas De las barriadas Muy bien Bien Este Con esto Estamos llegando Al final Ya De Estos programas Que les hemos Dedicado A los artistas De la pintura En puntarenas Hoy Pues hemos tenido A don Claudio Castillo Ortega A Rocío Delgado Murillo Y a doña Ana Teresa Murillo Rodríguez Muchas gracias Por habernos Visto No olviden Compartir Compartir Y compartir Y Nos estamos Viendo La próxima Semana En este Su programa Noches De cultura Con Manuel Alvarado Por Radio Puerto TV La forma Diferente De hacer Radio Y Televisión Muy buenas Noches La tarde Ya va cayendo Sobre el manglar Y el estero A lo lejos Va muriendo La silueta De un potero Un sol Desecho En tirones Con colores Rojo Y oro Y las olas Con sus tumbos Acompañan Este coro Eh Ooh Eh O Eh Oh Eh Oh Eh Eh Oh Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah.